Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. La Corte del Distrito Sur de Nueva York condenó a Juan Orlando Hernández. El dirigente del Partido Nacional, conocido como HOP, en su país, pasó el 26 de junio a engrosar la lista de los exmandatarios latinoamericanos condenados por delitos relacionados con el narcotráfico. La sentencia impuesta a Hernández incluye también 5 años de libertad supervisada y una multa de 8 millones de dólares. Es el segundo expresidente de Honduras y el cuarto en Centroamérica que cumplirá prisión en Estados Unidos. Anteriormente era el presidente Rafael Callejas Romero, quien falleció en 2020. Fue sometido a la justicia estadounidense por las corruptelas, cuando estuvo al frente de la Federación Nacional de Fútbol de Honduras. Hernández estuvo hasta el 8 de julio para apelar la decisión, la cual no querían una reducción de la pena, querían que hubiera un nuevo juicio. Sugiriendo que su esposa es la mejor opción para continuar con su legado político y preservar los ideales que él defiende. El apoyo de Hernández a Ana García no solo es un acto de lealtad matrimonial, sino también una estrategia política calculada. Con su intervención, Hernández busca movilizar a la base del Partido Nacional, apelando a la nostalgia y al reconocimiento que aún conserva entre ciertos sectores de la población hondureña. Sin embargo, esta maniobra no está exenta de riesgos y controversias. La familia de Juan Orlando Hernández parece estar consciente de las posibles repercusiones legales que podrían derivarse de la participación activa de un convicto en la campaña electoral. Juan, aún se declara inocente. Fui acusado y condenado de manera injusta e indebidamente. Esta fue la única oportunidad de explicar a Honduras y a Estados Unidos y al mundo el atropello del que fue objeto Juan Orlando Hernández, al igual que a mi familia, el equipo de gobierno y la soberanía de Honduras por esta conspiración en mi contra, argumentó el exmandatario. En una carta enviada al juez Kevin Caster, este hecho ha añadido un nuevo y complejo capítulo a la ya de por sí, tensa situación política en Honduras, donde el nombre de Juan Orlando Hernández sigue siendo un punto de referencia importante, tanto para sus seguidores como para sus detractores. Mientras su esposa Ana García continúa su carrera hacia la presidencia, la influencia de Hernández, incluso desde detrás de las rejas, parece estar lejos de desvanecerse, generando más polémica en un país que se encuentra en un momento crítico de su historia política. Sobre la divulgación de un video que muestra a narcotraficantes presos en Estados Unidos, García dijo que es una prueba más de la inocencia de Juan Orlando. Cuando Orlando nunca se reunió con narcotraficantes, no hay ningún video, audio, fotografía o registro bancario. No hay ninguna evidencia más que el testimonio de personas interesadas. Se le condenó injustamente, apuntó la ex primera dama de Honduras. Claro, su declaración no produjo mayores titulares, pero las circunstancias y el tiempo en el que Rivera trabajaba para la DEA sugieren que estos dispositivos de memoria podría estar. El guión completo de una reunión del propio Carlos Zelaya, pita como el origen de su renuncia, como el diputado y secretario general del Congreso. En una declaración inesperada, Zelaya anunció que dimitía de sus cargos. A esto Rivera, líder de los cachiros, respondió afirmativamente. ¿Cuánto dinero le dio a Carlos Zelaya? Indagó Colon. Aproximadamente entre 100 mil y 200 mil dólares, señor, respondió Rivera. Y Carlos Zelaya es el hermano del expresidente de Honduras, Mel Zelaya, preguntó Colon. Sí, señor, asintió el informante. La declaración no produjo mayores titulares, pero las circunstancias y el tiempo en el que Rivera trabajaba para la DEA sugieren que en esos dispositivos de memoria podrían estar el guión completo de una reunión que el propio Carlos Zelaya hoy cita como el origen de su renuncia como diputado y secretario general del Congreso. En una declaración inesperada al salir del Ministerio Público en Tegucigalpa, el sábado, Zelaya anunció que dimitiría a sus cargos para permitir que las autoridades de Honduras y de los Estados Unidos, si es el caso, investigaran una reunión en la que participó en el 2013. Ahí se habló específicamente de aportaciones que querían dar a la campaña. Se hablaron de cantidades. Algunos dijeron, él va a aportar 50 mil, otros 150 mil. Y ya, realmente ahí no hubo entrega de dinero y nunca hubo entrega de dinero, por lo menos a mi persona. Zelaya reconoció que involucró a su hermano el expresidente. Hoy quiero aquí también pedir disculpas públicamente al presidente Zelaya porque mencioné su nombre. Desde la campaña presidencial del Partido Libre, de la cual Zelaya era coordinador regional. La candidata del partido era Xiomara Castro, esposa de Manuel Mel Zelaya y hoy presidenta de Honduras. El encargado de hacer la oferta fue Devis Rivera, jefe de la banda de Los Cachiros, y quien un mes después firmó un acuerdo de cooperación con la DEA. Carlos Zelaya admitió que mencionó en el encuentro a su hermano Mel Zelaya, quien fue presidente de Honduras, derrocado por un golpe militar en 2009. Mel es actualmente el primer caballero de la nación en la Corte de Nueva York. Rivera indicó que sí hubo contribuciones y que a cambio de estas, estos criminales tenían al menos una petición para Carlos Zelaya. En la Corte no se presentó ninguna evidencia de pagos a Zelaya, pero el político explicó que la justicia de Honduras había abierto una investigación a quienes fueron mencionados en el juicio contra el expresidente Hernández. En la Corte de Nueva York, Rivera indicó que sí hubo contribuciones y que a cambio de estas, los narcos tenían al menos una petición para Carlos Zelaya. La devolución de los bienes incautados a Carlos Lobo, narcotraficante hondureño, que años después cumplió una condena de 10 años en Estados Unidos por cargos de droga. En la Corte no se presentó ninguna evidencia de pagos a Zelaya, pero el político explicó el sábado que la justicia de Honduras había abierto una investigación a quienes fueron mencionados en el juicio a Hernández y de allí su presencia en el Ministerio Público. El expresidente Juan Orlando Hernández, quien cumple una condena en Nueva York por cargos de narcotráfico, quien gobernó a Honduras entre 2014 y 2022, justamente dos mandatos consecutivos, pasaron apenas tres meses desde que entregó el mando presidencial a Xiomara Castro hasta que fue acusado de traficar drogas y almas. Le fue aplicada la misma ley de extradición que él aprobó, presionado por Washington en 2012, cuando era presidente del Congreso, al igual que a otros 40 hondureños acusados por narcotráfico en Estados Unidos. García, quien buscará la presidencia de Honduras por el Partido Nacional, indicó que es más que evidente esta persecución política porque ha señalado el fracaso del actual gobierno. Todo por haber defendido a mi esposo, me quieren abrir una investigación en Honduras. Eso, para ella, es persecución política. Enfatizó García. Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.